Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te servicio una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Por ti seré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los trajan De mi México querido Que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Escúchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos a venir a México? ¿Qué estás hablando, Dan? No quiero regresar a México No way, Dan Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Yo he usado en español ¡Suscríbete al canal! Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Que aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me halle Y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión ¡Sister! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!